Buenas noches amigos del misterio. Hoy el grupo de almas perdidas CLM vuelve a una nueva investigación. Nos encontramos en un lugar mítico de un pueblo cercano a Asia, esta copa. Según cuentan aquí en el poblado, cercano a esto, cuentan una leyenda de que un niño se subió a lo alto de esta copa. Arriba hay una escalera, pero claro, bajaba hasta abajo y cortaron ese tramo y ya no puede subir arriba. Entonces el niño subió hacia arriba y desde arriba se cayó porque al principio de la copa era un pozo, ¿no? ¿Era así, compañeros? Había un pozo y entonces el niño se cayó ahí. Y según nos han dicho o nos han comentado que por las noches se le oye al niño de llamar a su madre. Así que voy a presentar a mis compañeros. ¿Ricardo? Buenas noches. Buenas noches. Cristina. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a presentar a Pedro, que es el colaborador que viene con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A nuestra colaboradora también, que es la mujer de Pedro, Consuelo. Buenas noches. Buenas noches. Y hoy nuevamente viene con nosotros Cris, que ya más de uno la conocéis y ha venido con nosotros a nuestra investigación. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. Queremos decir que viene su marido y ha dicho que quiere estar detrás de cámara. Así que, sin más que decir, compañeros, comenzamos en la copa del niño. Comenzamos, compañeros. Buenas noches. 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 El gato está ahí todavía, ¿sabes? El gato no se va. No sé. Está ahí el gato. El gato no. pero el tramo de aquí abajo no la quitaron para evitar claro, que es que como era un niño claro a ver si se ve bien la escalera desde aquí ahí está la escalera ahí se ve la escalera que llega hasta arriba y la escalera empalmaba aquí abajo desde la parte que se ve hacia aquí abajo continuaba la escalera pero al al caerse el niño a lo alto de la copa pues es un pozo claro y cayó entonces por la noche se oye de llamar el niño a su mamá, así que vamos a poner detectores compañeros de luz, de sonido alrededor ¿de qué? ah, una botella, vale, vale ya cuida compañera a ver si sabes, que tampoco sabemos no lo toques mucho, que tampoco sabemos voy a arreglarme un poquito más para atrás sí, ahí vamos a ir poniendo dame, dame si tiene detectores ¿estás activo allá? sí me voy a sacar plano era otro de luz, ¿verdad? sí ¿y el sonido que era otro? mira, Ricardo yo veo que ha tenido también ese medio, Pedro o Ricardo no se activaron sí, sin embargo los otros dos están tardando en apagarse sí sí mira 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 no está activado, ¿eh? no está pequeño sí puedes activar otra vez puedes pasar mira que no tengo los pelos mira 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 aquí el último que hemos hecho lo activo yo o sea, que lo activo yo el otro se ha apagado, ¿no? sí, sí, por eso digo es que estos tardan más aquí se ha apagado ahí se ha apagado las pilas tienen, perdón sí, ahí aquí se ha apagado vale ya se ha apagado todo bajamos un poco, compañera dejamos el de arriba si puede ser venid aquí conmigo nos vean aquí a todos aquí con esa compañera sí, vale si sigue siendo aquí ha hecho sí ha hecho una pregunta no ha hecho la pregunta no ha hecho la pregunta sigue estando aquí el niño no? no, no estábocado ¿Puedes activar uno de los sensores que hay aquí arriba, en esa escalera? ¿Eso es un hueco y algo? Sí, sí. La madre está adentro y el niño venía a buscarla. Vale, como yo sé que tú sabes más o menos la leyenda de aquí, o lo que cuenta la leyenda aquí en este poblado al lado, bueno, poblado, pueblo, o sea que la madre está adentro. Y el niño venía a buscarla. Entonces el niño lo que hizo es subir las escaleras. Claro, pero al no verla el niño se cayó. Se cayó. Abajo, pero el niño no está adentro. El niño no está adentro, el que está es la madre. Vino a buscarla. Vino a buscarla. Pero el niño no cayó adentro. No. Cayó aquí afuera, ¿no? Ahí. Vale. Vale. La que está adentro es la madre, no es el niño. Yo pensaba que era el niño. No. O sea que es la madre. La madre. No sabemos los nombres ni sabemos, ¿verdad? Mira, echadlo con la mirada al gato. La escalera. Está ahí. Está todo el rato de estar... Está detrás del rato de nosotros toda la noche. A ver si te lo puedes retirar, aunque es bueno, ¿sabes? Según dicen que son... Sí, ya nos han dicho que el gato nos está protegiendo. Son protectores de... De el rato. No, no, sí. Todo el rato desde que hemos llegado aquí, todo el rato está con nosotros. Está quieto. No hace nada. No hace nada, no, no. Sí, sí. Bueno, mira, continuamos. A la mujer dice que se cayó dentro. ¿Me puedes decir tu nombre? No, no, no. No, no, no. A vos no te importa. A vos no te importa. A vos no te importa. Sí, pero no era un hombre. Es voz de mujer más... Una voz muy... No nos quiere decir nada. Vale, guapicos, ya no tendráis, ¿vale? ¿Puedes activar alguno de los sensores? ¿Sigue? ¿Sigue? ¿Estándole el niño aquí? No, abajo sería el niño, ¿no? No sé. No me quiero equivocar tampoco. ¿Me puedes dar el nombre del niño? ¿Marco? ¿Entendido? ¿Por qué? ¿Me puedes dar el nombre del niño, por favor? ¿Qué haces eso? ¿Una voz? ¿De chico o de algo? Ha sido un hombre. ¿Un hombre? Yo he escuchado la voz, va a ser como aguda, de hombre. Los precios están ladrando. ¿Y el gato está ahí amagado? ¿El gato está ahí amagado? Sí, está ahí. No se va. ¿El gato no se va hasta ahí? No se quita del mismo sitio que el estado. No se quita. No, 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 no está ahí. No. Sácalo, compañero, sácalo. Sándalo por acá de... El gato sigue estando ahí, no se mueve. Siempre quiere para el mismo lado. Sí. Siempre se queda encarándolo hacia allá. Sí. Buenas noches. ¿Podéis activar uno de los sensores que hemos puesto? El ruido de sonido. Te vas a acercar. No pasa nada. Pero él está en la misma posición. Sí, sí, sí. El gato está todo el rato desde que hemos venido. Pero él está encarado a aquel lado de allí. Mira. Está cargando aquí. Aquí va uno de los sensores, por favor. Bajamos el foco. Compañero, bajamos el foco. De todo, de todo. Bájalo de todo. Aquí va uno de los sensores, por favor. O de luz o de sonido. ¿Va a subir? No, se ha asentado ahí. Está ahí. No, lo digo, por si siempre está, que no piense la gente, ¿sabes? Sí, siempre está ahí. Más bien es por controlar el gato que no vaya. Exactamente. Bueno, pues si se trajo más, se puede ver luego. Está en segundo escalón. Sí. ¿Puedes activar alguno de los sensores, por favor? O bien el niño o sea la madre. O dar un golpe. ¿Puedes dar un golpe? Vale, vale, vale. Venga, activar uno de los sensores, por favor. O de luz o de sonido. ¿La piruleta tiene aquí? ¿Sabes tú con la piruleta? En el... Dime. Sí, sí, no, no, no. Tú comenta. No, si cuentas es de aquí, uno, dos y tres. ¿Ahí hay algún detector de sonido o de luz? ¿A dónde? De sonido. En la tercera. En la tercera, de sonido ahí. Está arriba, están todos arriba. Ahí sí, sí. Ahí hay algún sonido. Ahí está, está pitado. Ahí está pitado. ¿Por qué? Voy a activarlo yo. En la tercera columna. Voy a activarlo... Voy a activarlo, va, Ricardo. Es que está el gato aquí, mira, ¿ves? Es que el gato no se mueve de ahí. Te voy a enseñar donde está el detector de luz. Para activar el gato, vea. ¿Te ve? Sí. Ahí, dicen. Sí, en esa columna. Voy a activar el detector de sonido que han hecho antes de sonar, es pequeñito. Aquí si te la juventa el gato... Es como si estuviera viendo a mí, ¿no? Sí. Buenas noches. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Vale, vale. ¿Está bien para la torre aquella? Sí, sí, sí. ¿Está bien para la torre aquella de luz o no sé qué es? Si hay alguien aquí con nosotros, puede acercarse al aparato que tengo en mi mano. Pensaba que se ha caído hasta el grillo. ¿O activar alguno de los sensores? ¿O de luces de sonido? Vale, compañera. Vale, vale. Vamos a cambiarnos allí ahora, ¿vale? Ahí dentro. No, dentro, podemos ir dentro, arriba, pero hay que dar la vuelta a todo. Sí. Bueno, espera, pero quiero decir a los que vais entrando, nos están preguntando que dónde estamos. Estamos en la copa llamada Copa del Niño, al cual aquí había antes una escalera y aparte de arriba, puedes que salga la otra escalera, Pedro, puedes volcar el trípode. No, tienes que volcar el trípode, ¿vale? Cuidado, no tanto. Ahí, ahí se ve bien. Vale, se ve bien. Ahí se juntamos la escalera, vale, Pedro. Y aquí a la parte de abajo había otra escalera. Entonces, dentro está la madre de este niño, al cual subió a la parte, o quiso subir a la parte de arriba, entonces cayó, pero no cayó dentro como la madre. Cayó la madre, pero no. Cayó la madre, pero él no. Pero claro, el niño fue a buscar a la madre. Claro. O sea, que son curiosos los niños, ven algo y enseguida, y eso es lo que cuenta la leyenda del pueblo que hay aquí, cercano a esta copa, que la llaman la Copa del Niño. Por el niño, por las noches, llama... Y pues eso, exactamente, y por las noches suele llamar el niño a la madre. Vamos aquí arriba y giramos todo, compañero. Sí, alrededor, ¿no? Sí. Pues me está, le damos la vuelta. Pero... ¿La cámara? Claro. Ah, claro. ¿La tengo que llevar? Vale, y dándole la vuelta, y dándole la vuelta a todos los aparatos. No, digo que no, lo vamos a dejar de hacer así, pero para... Para afuera, para afuera. Ah, para afuera. Sí, para afuera, al revés. Eso, que si suena algo... ¿Está bien? ¿Se suena porque suena el pequeño? No, porque la... No, Pedro, colócalo aquí. Es que te la has llevado. No, aquí, aquí. Ahí está el gato. Y el gato mira ahora para las olivas. Sí, está mirando para allá. Pero es que el gato no se ha separado toda la noche de nosotros, ¿eh? Toda la noche. Está pendiente. Está más que allá, ¿eh? Está pendiente. Vamos, vamos por allá, aquel lado. Bueno, no me van a detectar nada. Vale. Vale, aquí, así. Aunque se vean esos... ¿Se ha apagado ya? ¿Se ha apagado? Sí. Vale. No sé si el de aquí se lo va a apagado, pero... Sí, hay mariposillas, ¿eh? Sí, hay mariposillas, sí. Vale, porque si te pasas así por los lados no te va a detectar los detectores de luz, ¿vale? Cristina, ¿crees por qué está la madre dentro? Tú que más o menos sabes el por qué. No lo sabes. No sabrías decirlo. No, pero lo que sí sé es que hace mucho tiempo. ¿Hace mucho tiempo? Ella tenía una casa por aquí y le costaba mucho venir a por agua. Ah, que venía... Claro, que esto es un pozo, claro. Esto es un pozo y venía por agua. Vale, vale. No, con el gato no pasa nada. Con el gato no pasa nada. Está toda la noche detrás de nosotros como protegiéndonos. Son gatos, vamos. Por lo que tenemos entendido o tenemos escuchado o tenemos informado, son protectores. En Egipto los adoraban. Exactamente. No hay animales desagrados. ¿Y por una pismita, acompaña otra vez? ¿Te puedes arrimar más al aparato que tiene mi compañera en la mano, por favor? Ha empezado otra vez al lado de los perros. Sí. Un golpe fuerte. Un golpe fuerte. Mira, mira, y la piruleta para arriba. Un golpe fuerte. ¿Eres el niño al que estaba con mi compañera? Si eres el niño, puedes subir un puntito más al aparato que tienes. Subir un poquito más. Si eres la madre del niño que se cayó por las escaleras y estás aquí en este pozo, puedes dar un golpe o activar o subir más las luces del aparato que tiene mi compañera en la mano, por favor. Mira, otro golpe. Otro golpe. Es aquí dentro. Sí, 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 sí. Es arriba de la ropa. Pero como nosotros estamos ahora mismo justamente abajo. Es arriba. Es arriba, es arriba. Mira. Mira, mira, mira. Súbemelo más, súbemelo más. Acércate más al aparato. Si te acercas, pitará. Acércate sin miedo. ¿Eres la madre? Si eres la madre, da otro golpe o arrímate al aparato que tiene mi compañera en la mano. Yo voy a hacer, por decirlo, ¿vale? Mira. No me ha dado tiempo a decir nada. No me ha dado tiempo a decir nada. Iba a decir la pregunta, pero se ve que me ha leído lo que iba a decir yo. ¿Está el niño con el gato? Es la pregunta que iba a hacer yo, pero ha pitado enseguida. Cuando yo le he dicho que está el niño con el gato, pero no le había hecho la pregunta. ¿Puedes acercarnos el gato hacia nosotros? Sí, va a venir. Sí, va a venir. ¿Necesitas ayuda? Si necesitas ayuda, ¿puedes hacer que el aparato que pite, por favor, o se encienda uno de los sensores que tenemos en el suelo? No. Hemos venido para ayudarte. Por eso hemos venido aquí contigo o con vosotros. Por si necesitéis ayuda para poder ayudaros en lo que necesitéis. No tengáis miedo. Hemos venido... Oye, la mariposa. Hemos venido a ayudaros. Si está el niño... Espera, se ha puesto sola el adquiridor. Se ha puesto sola. ¿Esta va a apagar? Se ha puesto sola. Dale, cómala, compañera. Apágalo, a ver si vemos al gato. No, 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 no. Estaba aquí atrás. Estaba aquí atrás. Parece que se ha marchado. Mira dónde está. Mira dónde está. Mira dónde está el gato. Cuidado, cuidado. A ver, espera, déjalo ahí un momento. Déjalo un momento. Vale. Está ahí el gato. Si estás ahí al lado del gato, ¿puedes acercarte al aparato que tengo en mi mano? A ver, me echa un poquito. No, compañera. No, compañera. No, es que quiero sacar al gato, al detector y a la compañera. Uy, qué... ¿Puedo activar el detector que tengo delante? El de luz. Está ahí, no está. Ahí está más al gato, eh. No se ve, pero está más al gato. Está ahí. Desde que hemos llegado, está el gato con nosotros, eh. En ningún momento se ha separado de nosotros. Está como agachado, como si estuviera delante, ahí. Sí, como si estuviera, a lo mejor sentado. Ve a darle a la luz. No, pero no, el gato no es de broma, está ni de broma. No, no. No se asusta. Está el gato con el callo de gato, tranquilo. Como si estuvieran acariciándolo, ¿no? No sé, no sé. Sí, es como si alguien estuviera sentado. Sí, sí, es que está ahí con él. Como si estuviera el chico ahí sentado y el gato ahí, mirado. Exactamente. Compañera, pon la piruleta. En el medio, detrás de las dos columnas. Espera, también. Ahí está. Ahora, se llamo yo. ¿Ves a comprar? No quiere... Mira, se arrima el detector. ¿Se arrima el cómo? Se arrima el detector. Mira, se arrima el detector. Se está arrimando todo el aparato al... Al aparato, compañera. Va detrás tuya. ¿O va detrás de mí? Va detrás tuya. ¿Sí? Sí. Vale, va a pasar por el detector. Es que parece como si le dijeran... Es que los va oliendo los detectores. Con ese chico fuera detrás como... Sí, sí. Mira, 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 mira. Mira, mira. Acércate, acércate, acércate. Mira, mira. Se agacha. Se agacha el gato, ¿eh? Es que, si os dais cuenta, va observando los aparatos. Sí. Mira, mira, mira. Es como si fueran gatas. Era... Vamos, un bebé no creo que fuera. No, 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 no. No veo... Está con el gato. No veo... No veo... No veo, compañeros, no veo con el gato. Está con el gato. Un gato está eliminado. Mira, mira. Ahora se ha quitado el punto. ¡Arrimate al aparato! Mira, mira. Parece que... El gato está ahí. ¿Estás intentando comunicarte con nosotros a través del gato? Muy cuidado. ¿Y si así puedes activar alguno de los sensores o activar un punto más del aparato? ¿Tan pequeño? ¿A qué? No, tan pequeño no puede ser. El niño se subió por las cadenas. No puede ser. No, pequeño no puede ser. Como si estuviera a lo mejor agachado. O sentado, sí. O como tumbado, así como... Arrastra. ¿Qué? Porque nos trajimos al gato. Mira. Mira, gato. Es que se arrima... Si te das cuenta... Si te das cuenta... O os dais cuenta... Hace... Cuando va a una persona que se acerca y se... Sí, sí. Con el... Estira el rago y... Pero es que el gato no tiene miedo ni no tiene nada, ¿eh? Y está toda la... Es que es el único de los gatos que hemos visto... Sí, sí, sí. Es el único. Es el único. Sí, sí. Los demás gatos... O se ve o que el gato juega con el niño... O algo. Vale, eso a lo mejor... A lo mejor ha detestado algo. Puede ser a lo mejor la misma energía del gato, ¿vale? No, que le ha dado con la cabeza también. Es que, bueno, lo que también tiene que estar como agachado... O como agachado... Algo. El niño tiene unos ocho años. Yo me viene... Entre ocho o nueve años tiene el niño. Y este gato está aquí como que dice el callejero. O sea, que ni nosotros lo conocemos, ¿verdad? Mira, mira, mira. Pero es que... Va detrás. Va detrás. O sea, yo no sé si es que le llama la atención la luz. A partir de ahora la mascota del grupo. No, sí. A ver, el gato... Es callejero. Está aquí, en esta zona. Y se ve que hay gente que viene a echarle de comer a un animal. Pero vamos, que no está en ninguna casa particular ni nada de eso. Como yo digo. Pero está aquí callejero. No tiene ningún collar. No tiene collar ni nada. Sí, además que de diez o doce gatos que hemos visto, el único que nos ha seguido ha sido el gato. No se ve que ahora se ve. No, se ve que ahora se ve. La compañera, apágala. Sí. Lo más que pendiente de los aparatos. Sí, sí. La parte de uno de los aparatos, si te das cuenta, mira, entre esa columna... Sí. Entre esa y aquella. Entre aquella. Entre las dos. ¿Activa uno de los sensores o de luz o de sonido? Donde decía antes que había visto. Sí, aquí. En cambio, aquí está. Aquí. Habían visto la sombra. Habían visto la sombra. Tal cual. Entre esta columna. Y aquella. Y aquella. ¿Puedes activar alguno de los sensores, por favor? Sí, sí, es que es como que estuviera viendo. Mira, mira. Sí, sí. O que estuviera andar o algo. Mira, hace más que aquí. Sí, sí, sí. Es lo que estamos diciendo. Como que está entre las dos columnas mirando. A ver. Dame la espina, compañero. ¿El azul? ¿No tienes tu ahí, Pedro? No. ¿Tienes tu? ¿Tienes tu azul? ¿Tienes tu azul? ¿Tienes tu azul? No me hagas el, el K2. A ver, se me ha despejado a mí. ¿Se veáis bien de todos? Sí. Sí. ¿Sabe, no? Sí. Está, no, está ahí. No, no, está ahí. Espera que el mozo es negro. Ahí. Vale. Vale, se ha bajado el ticto. Bajamos el foco de abajo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se me ha ido ahí, ¿no? Está aquí. Está aquí. Está aquí. Si puede, se puede ver tu cámara atrás. Buenas noches A través del aparato este que tengo en mi mano no puedes hablar ¿Es el niño? ¿Es el niño? ¿Es el niño? ¿Estigue estando aquí el niño? ¿Estás guiándose detrás de la espalda? Están juntando y van a cruzar El niño que... Si está aquí el niño, el gato que hay aquí a mis espaldas ¿Juegas tú con él? ¿Nos puedes decir la edad que tiene el niño? ¿Es el niño? Yo diría entre... Yo diría entre... Yo diría entre... Yo, para mí diría entre 8 y 9 años De mi una mía, es una edad ¿Quisisteis ir a buscar a tu mamá al vato de la copa de aquí? No estás solo ¿Aquí? Está ahí Está ahí ¿Qué es lo que se ha ido? ¿Eso es el niño? ¿Eso es el niño? Está ahí Ahí ¿Está ahí? Está ahí ¿Dios? ¿Sí que estando aquí el niño? Está muy duro Si lo escucháis vosotros hay mejor activo hoy, lo que oiráis, habladlo fuerte, ¿vale? Es un griego. El niño que hay aquí, ¿cómo te llamas? Si me necesitas ayuda, ¿puedes dar otro golpe fuerte? ¡Pedro! 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 ¿Pedro? No he entendido Pedro, ¿eh? Yo también lo he escuchado antes de Pedro. ¿Se llama Pedro el niño? Vamos a dar la vuelta, vamos a meter igual, o nos cambiamos para acá, al otro lado, porque como esto es lo único que hay, es lo que podemos hacer. ¡Sin problema! ¡Sin problema! Tenemos aquí el gato. Tenemos aquí el gato. Tenemos aquí el gato. Tenemos aquí el gato. Eso está aquí el gato. Está ahí el gato, está todo el gato, todo el gato después de entrar con nosotros. ¿Nos está protegiendo el gato? El gato, ¿no? Feliz. Abrímaros uno de los aparatos, por favor. ¿El de luz o sonido? No. ¡Pobre! ¡Dale un golpe! ¿Pudiría ser, Cris, tú que más o menos conoces un poquito lo que es la... Dijéramos así, la historia de... Tiros, Tiros, tú que conoces más o menos la historia de esta copa, ¿podría ser que la madre se tirara para suicidarse? No. Es que con el foco no te veo. No, no. No, no, no. No sé cómo ha venido eso así. Como que la madre se suicidó. Porque claro, a su vista... Porque claro, a su vista... Porque al subirse de arriba y estar aquí... No sé, me ha venido eso a mí. ¿Sigue buscando el niño a la madre o llamándola? ¿El niño que hay aquí se llama Miguel? ¿El niño que hay aquí se llama? para terminar la frase, ¿no queréis que os pongamos una vela?, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, vamos a dar la vuelta a todo, vamos a colocar todo conforme estaba, más hacia allá, conforme estaba, démonos para atrás, este se va a quedar aquí, ese se queda ahí, vale, dale la vuelta, esta aquí así, tal cual estaba, ese y esa allí, no, porque este me está detectando a mí, vale, vale, si oí de sonar a los detectores, porque estamos dándole la vuelta a todo, nos estamos girando, vale, nos salimos de la zona, abajo con, esto que era una entrada, al podo, es una puerta, si la entrada, ahí había una, y allí, en el otro lado, para atrás. Ah, vale, cuidado, ¿eh?, ¿está pasado?, ¿está pasado?, ¿está pasado?, vale, 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 a la botella, vale, vale, nos retiramos compañeros del rango de los detectores, Playmember Rings, es prescrita el rango de la zona de la calle, Sí, aquí sí. Ahora se me detecta. Ya viene el gato otra vez. ¿Ves? Ya se queda ahí. ¿Qué siento? Adelante. Vale, se me detecta ahí. Mira, aquel. ¿Aquel? ¿Se ha visto ahí por el ojo, ese ojero? Vale, vale. Dejamos que se apague todo. ¿El cado se ve de ahí, compañera? Sí, 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 se ve. Si no, pues nos llevo más para allá, que se ve a los dos. Lo dejamos un poco y nos retiramos. Lo dejamos solo un momento, que se apague todo. Vamos a retirar. Pero que deberíamos retirar el gato, ¿no? No, o sea... Hacemos una cosa. Dejamos así el directo, ¿vale? Nosotros nos vamos a retirar como cinco minutos, ¿no? Sí. Más o menos. Dejamos así para que vean ellos, en caso de que a lo mejor pase el gato, para que lo vean ellos, casi el gato. No sé, a la hora del... El gato está ahí. Y seguramente que... Si el gato está toda la noche detrás de nosotros. Vale, de todas maneras, así... Si saltas, debería haberse... Aunque se vea el gato, la sombra... Exactamente. Se debería ver el gato, ¿vale? Nos retiramos, compañero, el gato, o el día hace una pregunta y nos retiramos, ¿vale? Vale. ¿Puedes activar alguno de los aparatos? Si yo te transmito confianza... O da un golpe... Vamos a retirarnos, vamos a dejarlo solo. No estás solo. Gracias. 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 Bueno, ya hemos llegado, ¿vale? Lo digo por si oís pasos o algo, somos nosotros. ¿No notáis salir un poco de frío? ¿Más frío? No, no, más frío se nota. ¿Hace más frío aquí que allí? Se nota más frío. Al venir aquí se nota más frío. Si hace más frío, más frío aquí. ¿Doy luz? Sí, Aro. ¿Puedo poner una...? ¿Tiene eso también? Tiene eso. ¿Tiene esto, Carlos? Permiso. Habla, habla alto, habla alto. Sí, habla alto. ¿Ese está...? ¿Imposible, eh? No. ¿Ese no me ha podido detectar, eh? Ha sido un golpe. Ha sido un golpe. Y se ha encendido el detector de luz también. Vale. Voy a la vuelta para allá porque no me va a detectar. Mira. Mira. A mí no me puede detectar desde aquí. Y aquí es igual. Y aquí es igual. Y aquí no me puede detectar el detector. ¿Habéis oído como un... Como un lamento? Y empiezan... Y empiezan los perros a la derecha cuando... No, no. El detector aquel. Es que yo he escuchado como un lamento. Vale. Puede ser que me detectan. que me ayudó. Puede ser el puesto boca abajo. Puede ser el puesto desde que esté boca abajo. Con tu permiso, vamos a poner una, una vela. Mira al gato Vale, vale, dejad al gato No te muevas, compañero Ah, sí, el gato Se ha asustado el pobre Mira Y el de luz también Ah, vale, vale Esas se apagan, ¿sabes? Son otras pequeñitas Dame la grande Esas se apagan Mira, ¿a qué hora me puede detestar a mí? Aquel de allí no Yo estaba aquí Yo no me he movido para nada ¿Conocen el luz? Es que es raro Porque nosotros hemos estado ahí arriba Y tampoco hacía tanto aire No vale, se la voy a detectar no, 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 se me ha detectado mira, a uno no, 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 me detecta bien vale, espera, espera, lo voy a poner así para que se vean bien me detecta bien, ¿vale? vale mira aquel, el del final aquel no me puede detectar a mí imposible aquel del final sí que no me puede detectar a mí no, vamos a bajar un poquito la... sí, le tiramos un poquito para atrás, compañera, mejor vale, vale que se vea todo el contorno ¿estáis bien todos? sí vale, vale mira, se ha encendido ese os hemos puesto, pues si necesitáis luz os hemos puesto una vela podéis activar algún sensor de luz o de sonido activar algún sensor de luz o de sonido, por favor ¿estáis bien? está bien podéis activar otra vez el detector de luz o de sonido si os ha gustado que os hayamos puesto una vela otra vez el detector de luz o de sonido bueno, quiero decir que el inciso lo deja pinchado dentro de la vela, ¿vale? acercad uno de los aparatos que ya hemos puesto hay un niño que se cayó por las escaleras ¿te llamas Miguel? no es medio así, ¿no? la mujer que se cayó al pozo ¿te decían la morena? ¿te ha gustado la vela que tenemos dejada puesta? creo que sí claro que sí entendido yo creo, yo creo que he dicho claro, claro que sí ¿podrís activar alguno de los sensores, por favor? hemos puesto una vela una vela ahí una vela ahí una vela ahí y siempre va al mismo sitio y siempre va al mismo sitio y siempre va al mismo sitio vamos, vamos ahí, compañero llamas al rato ¿Para que vaya al lado tuyo? ¿Juegas con el gato? A ver, me voy a echar un poco más para atrás porque si queda desenfocado ¿Se ha reído? ¿Se ha reído? Yo creo que sí, ¿no? Es que tenemos la imagen totalmente difumida que la pongamos como la pongamos ¿Se desenfoca? ¿La pongo en el cinturón y enseguida vuelve otra vez a...? No, pero yo creo que sí Te calles O marcharos o te calles Pues estamos molestando Mira, otro gato aquí ¿Estáis llamando a los gatos? ¿Puedes hacer que el gato suba arriba? No 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 No, pero claro Dame un poquito de volumen al poco al abajo Ahí ¿Querés que me lleve ahí arriba y me siente? ¿Quién es el que está dando golpe? Esto es... Esto es... Es que como sube ya lo ha dado menos a más Ah, eso es un perro Sí Iba a decir yo que... Parecía una... Eso es un perro Pensaba yo que era así algo como que estaba diciendo aquí Pero no, no, pero es un perro A ver, fijaros ahí arriba Le voy a dar un poco de enfadad ¿Dónde? ¿Fijando ahí en eso? Sí La mancha es la que hay ahí Tiene como forma de cara Como si fuera un hombre ¿Dónde? Aquí 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 lo no detecta el cabrido, ¿eh? Ya la he visto En las caras Sí, ya la he visto ¿Aquí? Sí, sí, sí Ahí Ahí, ahí, ahí Pero parecen dos caras, ¿no? Yo no sé Aquí en la columna esta también También se ve Pero también puede ser alguna paraidolia o, ¿sabes? Tampoco podemos... Ahí arriba Eso es de ahí Sí, eso, eso Eso de ahí Vale, compañero, gracias Gracias ¡Ah! Yo no quiero darles ¡Ah! 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 ¡Gracias! Ahí va, ahí va. Se ha apagado. ¿Se ha apagado el altavoz? Se ha apagado. ¿Se ha apagado el altavoz? Sí. ¿Tú dirás que ha sido más que dejarlo ahí? Sí. Sinceramente ha apagado. ¿Y lo que has dejado ahí? Sí. Pues ya han apagado. Es decir, la han comido la batería. No entiende. No entiende. ¿Lo que no se le han comido la batería? ¿La han agotado? No, no ha agotado la batería del altavoz. No entiende. La última, si vos que se sintió así cuando ha dicho, vos que ha dicho marchados o algo de eso, y eso es cuando se ha apagado se ha apagado y la ha llevado para allá. Se ha apagado. Se han apagado. Se han apagado. Se han apagado literalmente. Vamos, que lo he dejado ahí y yo me venía aquí. Es que antes de eso, compañero, ha dicho marcharos. Marcharos. Y así cuando tú lo has llevado para allá, al dejarlo, podemos traer el otro altavoz. Claro, el otro falla un poco, pero... Falla. El otro es el que llevamos... El que falla. Está ahí el coche, ¿no? Sí. Está en la maleta. Voy a ponerme yo un poco la... Sí, pon la piluleta mientras, compañera. Mientras que traen el otro altavoz. No, no, si no han agotado. No han agotado. No funciona, no, no. No han agotado. ¿Ha sido dejarlo? Ya ves, me he retirado y me he traído para acá. ¿Puedes acercar el aparato que tengo en mi mano? Lo que sí tengo aquí es frío. Frío, así. Aquí es frío, sí, sí. Mucho. No le den más cosas. Es que se ve que le han agotado el... Cuando tú casas a un gato, se hace el ronroneo. El ronroneo, sí, sí. Pues ahora que me ha acercado está como ronroneando. Pero eso el gato no lo hace si no lo... Si no lo acaricia. Si no lo acaricia. Es como si alguien lo estuviera acariciando al gato. A la entidad masculina que hay aquí en este lugar. ¿Por qué quiere que nos marchemos? En ningún momento venía ni a molestarlo ni a nada. Simplemente por si el niño o la madre de este niño necesita ayuda. Si eres el hombre que está activando el aparato de mi compañía. ¿Puedes subirle más las luces? Si eres el hombre. Si eres el hombre, súbelas. Deberás. Sí, sí. ¿Él es el hombre? Si es el hombre. Si es el hombre. Si es el hombre. Osam beschäft. Si es el hombre. Si es el hombre. Venga, activar uno de los sensores, por favor. A la entidad masculina que hay aquí. Eres el abuelo del niño. Si es así, actúa, interactúa con uno de los sensores. Si eres el abuelo del niño. Si eres el abuelo del niño, interactúa con uno de los aparatos que tenemos puestos. O bien con el de mi compañera. Subele, subele la luz hasta que pite. Si eres el abuelo del niño. Para ya ven los compañeros, un altavoz. Subele otro punto más hasta que pite. Cuida, compañeros. ¿Eres el abuelo del niño en que se cayó de las escaleras? Subele más, subele más el punto hasta que pite. Subele hasta que pite. Si eres el abuelo del niño. Es que no la sube. Me la deja, fija, ahí no la sube. El abuelo de este niño. Bueno, te llamas Jesús, Jesús Miguel. Si te llamas Jesús Miguel, deja el aparato. Bueno, ya la deja, fija. Que parpadez las luces del aparato de mi compañera. O enciende alguno de los sensores. Vale, compañeras, vamos a poner el pirot. No quiero tocarlo mucho porque como falla el altavoz este... Este es el menos. Los perros han empezado... Los perros han empezado más fuerte, eh. Mira, cómo está el macho, eh. ¿A un nivel quedado? ¿A un nivel quedado, sí? Sí. Para que estés seguro, ya el tablo no me atope. Cuidado, ya el tablo no me atope. ¿Por qué llama Jesús? El abuelo de este niño, ¿te llamas Jesús Miguel? Mucho aprender, ¿no? Mucho aprender, tú. Sí, eso sí se ha sentido bien. Sí. Claro. No estás solo. Jesús Miguel. ¿A ti? ¿A ti? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Es que al parecer es solo Jesús. ¿Jesús? No, no Jesús Miguel. A lo mejor es Jesús... ¿También? ¿También? Miguel. Como tú te llamas Miguel, pues lo ha dicho Jesús. ¿Prefieres que te llame Jesús? No sé si se verá bien la piribus. Sí, se verá bien. ¿A ti contestarás? ¿No contestarás? ¿Os estamos molestando? ¿No? ¿Nos puedes decir el nombre de la madre de este niño? Bueno, estamos... Preguntamos las preguntas que queráis dar tiempo, ¿vale? Pero estoy en silencio, sin moverme, absolutamente nada. A ver si podemos gastar alguna psicofonía. Si quiera que pregunte, da el tiempo entre 20 y 30 segundos, ¿vale? Buenas noches. ¿Está el niño con el abuelo? ¿Os estáis comunicando con nosotros a través de golpes? ¿Qué entidad o energía está cogiendo energía de la vela? Si queréis que os pongamos más velas, podéis hacerle sonar algún detector que se encienda o que suena. ¿Está el niño con el gato? ¿Tú? ¿Está el niño con el gato? ¿Podéis dejar al niño que actigue alguno de los sensores, por favor? ¿Me puedes dar o me podéis decir el nombre de la mujer que hay aquí dentro de este pozo? No estás solo 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no hermanos, que podáis coger vuestro camino hacia la luz. Si ha sido así, pues qué menos que nos lo pudierais agradecer encendiendo o dando un golpe para saberlo nosotros. ¿Podéis activar alguno de los sensores o dar un golpe de agradecimiento, por favor? ¿Nos vamos a marchar? ¿Podéis tener, por favor, un detalle sin darnos el sensor de luz o de sonido? Pues lo íbamos a agradecer mucho. Si la mujer quiere comunicarse con nosotros o hablar con nosotros, antes de marcharnos, si quieres hablar con nosotros, activa uno de los sensores, por favor, y será señal de que quieres hablar con nosotros. Si no lo haces, pues nos marcharemos. ¿Un golpe? ¿Tienes que me ha convertido? Yo tengo la boca ya seca. ¿El golpe se que le ha dado, has querido darnos las gracias o que quieres hablar? ¿Otra? ¿Otra? Otro golpe. ¿Quieres hablar con nosotros? ¿Damos toda la luz para que podamos? ¿La bolsa azul? Como antes, me voy a dar los rojos. ¿Eh, compañero? ¿La bolsa la llevaba? ¿Qué bolsa? ¿La naranja? No, la otra, la azul. No lo sé, la tenía Pedro, yo creo. La llevaba Pedro, pero no sé dónde la has dejado. Pedro, la bolsa azul no la has dejado. Vale, por ahí que estoy cogiendo el aparato, ¿vale? Voy como antes, mirándome los ojos. ¿Y pincho? ¿Se caiga por la bolsa? ¿Pueda? ¿Se caiga por la bolsa? ¿Una? ¿No? ¿Qué pasa? ¿La bolsa? ¿Se caiga por la bolsa? ¿No? Gracias. 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 Sí, pero con... A ver, espérate. No lo vas a hacer. Aquí, que crece menos ... Más pared, que crece menos aire. Pero no lo vamos a regresar, eh. No, no. No. han dicho que ¿han aconsejado hacer algo? ¿han visto algo? no, es para que vayan a las lujas a descansar si no, no, lo hago me ha extrañado y más que no lo ha dicho la abuela del grupo ¿cómo lo digo? la señora Ana la señora Ana la abuela del grupo dicen que solamente de rezo, rezo es el padre nuestro mira, allá viene el gato hay que tener mucho cuidado con el gato ¿dónde está? vino ahí ahí te va a dañar el guapo ¿no? no quiere, ahora se asusta ahora se asusta, sí cierra los perros si se asusta, ahora se asusta ¿cómo se ve? no, no, está aquí vale, es que quiero enfocar la cruz es que me voy atrás con la columna vale, ahí bajamos un poco primero abajo o el de arriba primero como te apague mejor te apague mejor el de arriba ahí padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdonamos tus ofrendas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbrenos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén espero que las entidades de este lugar a través de esta cruz de fuego cojan la luz y marchen mira 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 son buenas eh si porque son azules a través de esta cruz de fuego que estoy haciendo purifico este lugar y que la sombra de este lugar puedan irse hacia la luz en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén todas las entidades de este lugar a través de esta cruz de fuego pueden irse hacia la luz en el nombre del padre hijo y espíritu santo con esto con esto damos por finalizada la cruz de fuego la cruz de fuego la cruz de fuego Sí, sí. ¿Ha marchado abajo? No. ¿Vamos para abajo? Sí. Le pedimos a este. Ya recoge marato. Eso sí que esto lo puedes bajar ya. ¿Es qué? Eso. Y así ya aquí ya no se sube. Eh... Ya puedo. Me lo pregunté si ya está. ¿Y el tapón? Si el tapón me las da a mí. Ah, vale, vale. Listo de compañera. Ha sido una... Ha salido una cruz limpia. Ha salido una cruz limpia. Ah, pero no. A ver, que nos venimos todos, compañera. ¿Tú te quedas ahí? Para que se nos vea todo. Vale, vale. Que nos vea todo. Y ahora cuando... Se nos ven todos en plano. Sufi. O bueno, o que... Vente tú y que nos lo digas, José. Claro. Porque está detrás. Se nos ven todos en plano. Bueno. Bueno. ¿Se nos ve bien ahí, José, tú? Sí. Bueno, Juanso, nuevamente. Gracias. Buen día. Nos vemos mañana. Mañana. Mañana vamos a otra investigación. Y de las fuertes, ¿eh? Y más fuertes que la de hoy. Cris. Hoy mejor. Mañana te espero. ¿Qué tal? Después de trabajar voy. No, pero... No, pero... Te espero. Hago de trabajar y voy para allá. Se va bien. Gracias por venir. Un poco de a nosotros, compañera. Mañana voy. ¿También? Sí. Señor, yo a lo mejor. Mañana nos vemos. Bueno, no. No sé. No lo ve claro. No lo ve claro. No me falles. Tienes que ir con armas perdidas CLN. Pues sí. Aunque yo no te veo aquí, gracias por habernos acompañado. Gracias. Y haber acompañado a tu mujer. Y a la prima. Así que, sin más que decir, desde la Copa del Niño, muy buenas noches a todos. Y nos vemos mañana a las 11 de la noche en un nuevo lugar y nueva investigación. Bueno, nueva no es. Así que, sin más que decir, muy buenas noches a todos y gracias por vernos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos.